¿Quién soy yo? ¿Me paro? Espera, esperame, ¿tú lo hago? ¡Eso es la bomba! ¡Ale, dale! ¡Salva a ese que soy yo! ¡Ah! ¡Parece! ¿Esto qué es? ¡Salvame! ¡Ale! ¡Ale Dios! ¡Me quieres salvar! ¿Pero es que te he salvado? ¿De qué te tengo que hacer? ¿Pero no haber muerto? No te jode ¿Dónde estoy? Soy Blade, él es Blade ¿Soy Blade? ¿Me quiero subir? Aquí había uno aquí abajo ¡Ah! ¡Toma el coche! ¡Ya! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Se robocó! No sé qué he hecho Has hecho el especial ¡Ay! ¡Espera, desde aquí! ¡Muerte de destrucción! Me van a matar ¿Cómo suba o me matan? ¡Venga, sube tú! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Bueno, viejo... ¿Pero qué me ha matado? Porque simulan ¡Ah! ¡Que simulan! ¡Los del ojo suyo! ¡Ay, la hostia! ¿Dónde estoy? ¡Ah, aquí! ¡No! ¡No! ¡¿Dónde estoy?! ¡Te salgo! ¡Te salgo! ¡Ay, yo! ¡Toma simulan! ¡Los del ojo de puta! Y bueno, ¿y yo dónde salgo? ¡No sé! ¡Soy bien a ellos! ¡Pero salvame, que estoy abajo! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Sálvame! ¡Pero bueno! ¡Mario, en serio! ¡Es que él me puede agarrar con el látigo! ¡A ver! ¡Y es que te digo! ¡Ah, ya estoy! ¡Hitititititit! ¡Matao! ¡Así se te voy a ti! ¿A mí? ¡A ti! ¡Hello! ¡No me! ¡Fuaxa! 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 ¡Así se habla micro! ¿Dónde estás? ¿Te has caído? ¡No! ¡Me han matado! ¡Ya! ¡Sabe! ¿Qué haces? ¡Ya han tenido los perros! A veces estos perros comienes veis y se inmolan! hay que se me ha caído un micro de estos ahora el es Willemite el go de Orión ¿dónde estás tú? venga hombre, en serio que me has matado no lo sé, porque no salgo en pantalla me dejaron el Ibero mira, mira el go de Orión ¿dónde estás tú? malísimo Willemite venga, a ver terminito oye, pero yo no puedo disparar así para arriba no, hay una chica que sí déjalo apretado déjalo apretado ¿lo tengo que dejar apretado? sí hola, pero si me voy para atrás ya, tienes que darle para adelante yo soy Magui, velo venga, mata, mata venga, vamos para abajo sí, que me voy para atrás está, vale, está, vale es algo, es algo este, 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 este ahora sí es muy bueno, está muy bueno vas a matarlo, ¿sabes? dale, dale dale, dale para arriba, no, no va a ir más para arriba, no, para arriba espera, espera, espera júgala, júgala, mía no te quedas aquí vamos, mira uy, me cago en todo ¿a qué? para allá arriba me estoy tirando de la marioja, ¿eh? bueno, pero baja para abajo que tiene su nombre para salvar mira que viene un molado da al círculo es que yo no creo que son los malos para izquierda todo menos nosotros dale, dale ya, no se ha jodido ahora baja y mata a ese mira, bájate para ahí no, no, por ahí no bájate para la izquierda bájate ese cachito de la izquierda ahí para arriba y ahí disparas a muerte a muerte a muerte a muerte a muerte a muerte que me he caído vamos, eh mira, mira, mira ¿qué es eso? martín, destrucción granada buena, buena abajo, abajo, abajo ¿pero qué es eso? abajo, abajo, a ver no disparese esto rojo que explota, ¿eh? vale ¿vamos por arriba o por aquí? por aquí vamos a morir pues es que estoy claro ¿por qué me has hecho bajar? yo lo tenía claro mira, mira, mira ¿eso qué es? ¿eso qué es? un robot vamos a por el robot muerte y destrucción vamos a por el robot a por el robot sí, pero es que no llego sí, me salta a por el robot métete, métete dentro de todo ¿dentro de dónde? métete, métete encima ¿no puedes? no, no ay, 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 sí para que salen más que salen más que salen más ¡oh, hay una destrucción! ¿qué ha hecho? han muerto venga, te va a dar ¡uh! dale a tope, eh ese es mi cadáver vamos, dale al R1 dale al R1 dale al R1 espera un momento un segundo que me pone nerviosa no, llega salte y instala ay, ay, buena, buena ajusta toma son los más salvame que me aburro ¿de dónde te puedo salvar? no, 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 no claro me ha dado miedito ay, 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 ay vamos toma la posibilidad ¿eso quién es? matad al diablo al salto ¡yuh! vamos primera misión ¡te cojo, tío! primera misión no puedo después ¿cómo va? ah, ¿cómo va? tengo golpe ahora, cuando rescatemos a 3 nos dan un peso más tú, 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 tú tú, tú, tú ¿cuántos hay? no sé, hay un montón que se ha hecho más orientación espera, no, uy a ver, cuidado mira, para aquí ¿qué tiró el fuego? para aquí para la puta mierda a ver, de fuego ¿qué dice? pues si no llega a ningún sitio a ver, espera hasta aquí pero es bueno, es bueno para arriba vale, ahora aquí no dispare vale va a ser lo primero que haga de los malos, ¿no? a ver, quítate saltate encima de eso ahí, quédate encima de eso ahí vamos a ver, que es lo que ocurre y ahora qué pues tenemos que subir ahí a muerto venga, sube venga, a mí que malos están todos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que malos venga, pon la tirolina a, la tirolina a, la tirolina yuhh si, ya lo he dado pero si, si, lo calan de esto ya mira que están saliendo ahí arriba van a tirar van a tirar ahí en la esponja vamos a ver vale ¿de dónde estoy? Te encargas todo en la arriba, por favor Ay, no puedo No, necesito esa escalera, ¿no puedo subir? ¿Y cuando subimos ahí? ¿Cómo puedo subir? Espérate, por el lateral, ¿no? Pongo aquí por el lateral... ¡Ah! Joder, pero eso... Espérate... La folla Ay, joder, mira que he dicho... Oye, ¿y yo dónde estoy? Ese soy Indy Es que se la digo mala más, tío ¡Ah! ¡Ay, mira! ¡Qué marijita! Es que mira, este se engancha Tenían que poner la música, depende del personaje Mira, mira Bueno, sí, vale, pero ¿dónde estoy yo? Espérate que te tengo que salvar Mira, mira, mira ¡Muy! ¡Mira, mira! No, no, no quítate Ah, tú con el látigo, claro ¿Tengo bombas también? ¡Ay va! Tengo algo, no sé Sí, hace un superataque, casi lo matas también Sí, pues esto con la espada, no, no He ido a muerte Vamos a ver a este ¿Le salvas tú? ¿Quieres cambiar de Blade? Sí Eh, nada, me gusta ¡Ahí va! Vale, pues yo cambio en día ya Tengo dos, yo ¡Ay, me han matado! Soy Willemite Me han matado, vale ¿Me han matado? Sí Me han matado Sí Es que Willemite Destrozando el mapa Sí No, 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 no Es muy real todo Vale, eso le voy a zumbar pero vamos ¿Qué idea es? ¿Se supone que es? ¿Se supone que es? ¿Una cabra o algo de eso, no? No, 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 no. No, 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 no te tires. Espérame, 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 espérame. Por Dios, espera. Ahí está el monstruo. Pero si es un hombre bala. Sí, pues nos quiere matar el hombre bala. Pero hay que salir, disparar y luego que me huye. Sí, espérate. A ver, yo necesito llegar, espérate. Espérate, no, 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 no. No te puedo estar esperando. Es una carga. Mataré, mataré, carga. No, 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 no. ¿A dónde quieres ir? ¿Por abajo o por arriba? Salta para allá. No me te dan callao. Te salta para allá, mira. Es que te veis. Voy a atacar. Madre, me he muerto. Uf, estoy yo sola. Sí, arriba me he empezado a salvar. Madre, 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 madre. Yo a muerte. Parece mentira que no lo sepas. Venga. Pero tía, espérate. Me da miedito. Ahora. No, que, que. Y esto, ¿para qué es? Eso sube para arriba. Y te hace una escalera. De para arriba, de para arriba. Por ahí. Y saldame. Bien. No fuera por mí. M.A. Qué perro. El monstruo, el monstruo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dejalo, dejalo. Lo quiero. ¿Qué es eso? ¿Qué más? No puedo hablar. ¿Dónde estáis? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me han matado. Me han matado, ¿no? Vamos. Ha sido porque yo me he inmolado. Pero bueno, me he matado. Bueno, me he matado. Bueno, pero esto de todas maneras, para allá no hacen una máquina de recrace. Ah, mira, ¿no vas a para la misión? Uy, sí, hay una piscina. ¿Me estás manejando tú? No, yo no, yo no. ¿Dónde quieres ir? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?